Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Seguro que sí. Ha venido Liris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. Se nos han adelantado un poco. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y Susman lo hicisteis bien en Mariñí, les daréis fuego de apoyo. Venga. Bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. A tu señal. Un gran disparo. Turner, coja unos cuantos hombres y rodeen la casa. Daniels, quédate con Crowley. No os detengáis. Cuidado. Bien hecho. Andando. Francotirador, Daniels. Agáchate y avanza lentamente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mierda! ¡Enemigos delante! ¡Fuego! ¡¿Qué más lo conseguiremos?! ¡Granada va! ¡Aquí está, soldado! ¡Vamos! ¡Subíos al tren! ¡Drowley, el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Ataja! 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 Daniel, vea la puerta ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Daniel se empieza! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! ¡Hay que detener ese tren! ¡Ecapamos! ¡Aguanta! ¡Mierda, cuidado! ¡Quédate en el camino! ¡Se aproximan árboles! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está. ¡Pisa afuando! ¡Vamos a perderlo! ¡Inquierda! ¡Estoy en ello! ¡Se está escapando! ¡Tiro a la derecha! ¡Estamos corriendo! ¡Debajo del puente! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Nos disparan! ¡Más rápido! ¡Cuidado! ¡Es a fondo! ¡Voy a comunicar! ¡Debía conducir yo! ¡Ahora es la tuya! ¡Conge el volante! ¡Mierda! ¡Aquivillalos! ¡Los has eliminado! ¡Sigue recto! ¡Están lanzando granadas! ¡Tanque! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Dentro del vagón! ¡Vienen más! ¡Ametralladoras! ¡Ametralladoras! ¡Bien, Danies! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Granada! ¡La tengo! ¡Joder! ¡Ametralladoras! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! ¡Aguanta! ¡Joder! ¿Qué era eso? Lo hemos logrado. ¡Hemos hecho historia! Ojalá Stiles tenga su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos 5 minutos. ¡Cuidado! Seguidme. Os llevaré a vuestro pelotón. Disculpa. ¿Quién eres tú? Una amiga. ¡Venga, vamos! ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Por aquí! ¡Pilla! ¡Granada en camino! ¡No! ¡En el bajón! ¡ betcha. ¡Armb smarter! ¡Selpe, Argentina! ¡Puato, Argentina, Robbie! ¡No puede ser por enojonarnosle! ¡Vino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me apunto!